Y como todos los viernes, miembros del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City responden a la pregunta de salud que un televidente nos envió a través de nuestras redes sociales. Y la pregunta para el día de hoy es, estoy preocupada porque en mi familia tenemos varios familiares que presentan problemas de salud mental. ¿Qué puedo hacer para protegerme de esas enfermedades? Cuando hablamos en el área de salud mental es un área realmente muy amplia. Estamos hablando de a lo mejor estrés por haber tenido algo repentino como la pérdida de un trabajo hasta situaciones más complicadas como lo que es esquizofrenia o la bipolaridad. Ahora, algunas de las cosas que las personas deben de estar conscientes a la verdad de salud mental es que a lo mejor ellos están pasando por algo si empiezan a notar que tienen una preocupación muy fuerte que no se va. Si se sienten tristes o deprimidos varios días seguidos. Si les cuesta dormir. Si están comiendo más de lo que normalmente comen o no están comiendo. Si tienen pensamientos de suicidio o quererle hacer daño a alguien, a lo mejor esas son algunas señales de que la persona está teniendo algún problema con su salud mental. La mayoría de las personas las vamos a tener en algún momento, pero eso es cuando se vuelve un problema. Ahora, las cosas que pueden hacer las personas para cuidar su salud mental es dormir bien, alimentarse de una manera sana, hacer ejercicio y estar conscientes de ellos mismos. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos usualmente y si nosotros sentimos que algo no está bien, que algo no está fuera de lo normal, es bueno ir con un médico porque hasta un médico regular tiene el entrenamiento y la capacidad de poder ayudar a las personas con su salud mental. No se olviden que nos pueden mandar sus preguntas sobre cualquier tema de salud a través de nuestras redes sociales para que sean contestadas por expertos del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City.